Seba, bueno, otra chance, bueno, volvieron a sumar 3 puntos para seguir ahí pisándole los talones a Ringuelet. Bueno, contanos tu sensación después del partido. Las sensaciones son muy buenas, por suerte pudimos sumar los 6 puntos este fin de semana, el grupo se está afianzando, se está haciendo fuerte y eso es lo importante. El objetivo es seguir por este camino y ver para qué estamos cuando acabe el torneo. Bueno, aprovecharon este partido suspendido y se quedaron nuevamente con los 3 puntos. Sí, eso era cuando se dio, sabíamos que si iba a jugar la doble fecha, el objetivo era ganar los 6 puntos y por suerte como era de local lo pudimos lograr. ¿Algún saludo? Sí, bueno, déjame mandarle un saludo principalmente a la familia Ortiz, que no la está pasando bien, a mi familia que me banca siempre y ahí a mi amigo Marce Paleo, que me viene dando suerte. Muchas gracias. Un saludo.